Nos visita el directorio, nos visita la presidenta, la licenciada Marisa Lindner, el vicepresidente Fernando Rodríguez y un equipo de alta conducción del organismo en lo que va a ser la primera etapa de la presentación de la readecuación institucional que nosotros entendemos que es un hito fundamental, es decir, es una etapa fundacional en lo que es el organismo ya que se presenta en Cerro Largo una estructura de alta conducción de las direcciones departamentales en clave de carrera funcional, en clave de mayor y mejor calidad de atención de los niños, niñas y adolescentes generando instancias colectivas de toma de decisiones. Significa una herramienta insustituible de optimización de tiempos, de recursos en pos de una mejor calidad de atención para los niños, niñas y adolescentes del instituto. Todo lo que tiene que ver con la modalidad de atención conveniada, primera infancia, CAIF, infancia, clubes de niños, adolescencia centros juveniles y algunos otros programas especializados como por ejemplo el proyecto Con Voz de violencia el proyecto Cristo Rey que es un tiempo completo conveniado y la idea es precisamente comentar primero en la intimidad ampliada de esta familia que es INAU en convenio, comentarles cuáles son las claves de la readecuación cuáles son las estrategias que persigue la readecuación y empezar a instalar, como ya instalamos que comenzamos el año pasado en octubre en una reunión que hicimos también con los convenios empezar a cambiar prácticas en las que solamente el vínculo sea la parte contractual y la transferencia de fondos y la supervisión, a pensar en clave de protección y en clave de sistema saber que la tarea de la protección de la infancia y la adolescencia en riesgo en el Uruguay no es una tarea de una sola institución, no es responsabilidad de un solo convenio sino que es algo que nos trasciende y es algo que tenemos que pensar, como lo dice el texto expreso el código de la niña y la adolescencia, en clave de corresponsabilidad, familia, comunidad y Estado